El Estado de Sitio Donde surge la primer ronda de los jueves Y surge el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo Nos pusieron ese mote de las locas de Plaza de Mayo Creyeron que nos ofendían Que era de una forma despectiva las locas Y nosotros decimos, sí, claro que estábamos locas de dolor De rabia, de impotencia, desorientadas Nos llevaron lo más preciado que tiene una mujer Que es un hijo Pablo Aníbal Presente Manuel Presente Permiso Permiso